Con la llegada de la Universidad de la Experiencia, Alcañiz abre sus puertas a una mayor riqueza cultural de nuestros ciudadanos, dotándola de nuevos servicios educativos que fomentan el conocimiento de nuestros mayores. En estos tiempos es primordial la necesidad de que las administraciones públicas trabajemos conjuntamente para ofrecer una educación de calidad que se adapte a las necesidades de los diferentes colectivos. Alcañiz por fin vamos a tener ya a lo largo de los tres próximos años la Universidad de la Experiencia y la verdad que es de agradecer al vicerrectorado que haya elegido Alcañiz como una de las subsedes de esta universidad y que se preocupen por la educación de determinados colectivos, en este caso de nuestras personas mayores. Nosotros esperamos que tenga mucha demanda porque era algo que nos ha ido preguntando la gente de cuándo iba a empezar, dónde había que apuntarse, decir que tienen todo este mes de septiembre para hacer las inscripciones en el Ayuntamiento de Alcañiz, pueden recoger ahí una hoja informativa que podrán rellenar y luego el curso empieza en octubre y hasta mayo, como digo, será la duración. Yo creo que las clases tienen un alto nivel, tanto en la docencia como en el contenido y, como digo, satisfecho porque en una época en la que se habla de que hay carencias en los servicios, pues Alcañiz, lo he dicho, puede presumir de que van a ser unas ciudades de Aragón que van a haber incrementados todos sus servicios, como en sanitarios, en transportes con la estación de autobuses, en seguridad con la Policía Nacional y también en educación, ya que por fin llega a nuestra ciudad la Universidad de la Experiencia. Estamos hoy en un día gozoso para la Universidad de la Experiencia porque, como decíais antes, venimos a anunciar el comienzo de un curso, del primer curso, en una nueva subsede en Alcañiz. Además es la primera subsede en la provincia de Teruel, por lo que, bueno, pues a la Universidad de la Experiencia y a la Universidad de Zaragoza le hace, obviamente, mucha ilusión. En segundo lugar, las clases consisten en, bueno, un curso académico desde octubre a mayo con seis asignaturas, 20 horas cada una, 120 horas en total, en las que se cursan contenidos de todo tipo, científicos, humanísticos, etcétera. De modo que procuramos organizar un curso atractivo, variado, para que gente de toda condición, de toda formación, simplemente interesados en seguir aprendiendo, puedan disfrutar con estos contenidos y con estos profesores, que mayoritariamente son de la Universidad de Zaragoza. Y, bueno, en este sentido, la Universidad de la Experiencia es una especie de espacio, de espacio público, para compartir contenidos científicos, humanísticos, etcétera, y experiencias. Y, en este sentido, la relación es doble. Va en dirección de los profesores hacia los alumnos, pero también al revés. Son alumnos con una gran experiencia personal y profesional que pueden compartir con otros compañeros y con los profesores en estas clases. No existía todavía una subsede en la provincia de Teruel y Alcañiz era el lugar idóneo para intentar establecerla por número de habitantes, por otras circunstancias, bueno, pues será la candidata idónea para ofrecerlo. En este sentido, acogió la idea inmediatamente el Ayuntamiento de Alcañiz y, gracias a este patrocinio, podemos establecer ya este próximo curso estas enseñanzas en Alcañiz.